bueno señores los obispos de la iglesia católica de república dominicana están convocando al pueblo a orar los obispos dicen que se debe orar en república dominicana para lograr un certamen electoral tranquilo piden la oración los obispos para que no haya trauma y para que sea un torneo electoral democrático así están los obispos de república dominicana exhortando yo creo en eso en que con la oración se pueden lograr muchas cosas por eso hay que saludar el llamado de los obispos a orar a orar a que se ore para que dios se encargue de todo la conferencia del episcopado dominicano invitó a la población a orar por las diversas necesidades del país y el resto del mundo entre ellas las próximas elecciones los feminicidios los pobres enfermos y las familias a través de una carta pastoral titulada la oración los obispos explican los distintos modos de oración piden orar para que en el mundo cesen las guerras y discordias triunfe el diálogo y el señor nos conceda el don de la paz que tanto anhelamos la carta publicada como motivo del día de la alta gracia la iglesia exhorta a orar por las próximas elecciones municipales congresuales y presidenciales para que sean realmente democráticas sin las situaciones traumáticas del pasado en la que se respete la voluntad popular y cada ciudadano cumpliendo con su deber ejerza el sufragio no por presiones e intereses o favoritismo sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia como pastores del pueblo santo de dios les invitamos a orar sin desfallecer por las diversas necesidades del mundo y de nuestro país para que tengamos unas elecciones democráticas sin así situaciones traumáticas del pasado en la que se respete la voluntad popular y cada ciudadano cumpliendo con su deber ejerza el sufragio no por presiones externas interés de personales o favoritismo sino respetando el sagrado el sagrado dictamen de su conciencia dice la carta pastoral que han dado los obispos llamando a orar para que dios interceda y sean unas elecciones democráticas democráticas las que se celebrarán en república dominicana eso es lo que hay eso es lo que se ve eso es lo que tenemos en este momento desde la iglesia católica que está llamando a orar la iglesia católica que está llamando a orar para que deos interés o no se vayan a como deos interés o el sagrado la iglesia católica que está llamando a orar para que deos interés o no se vayan a la